Autoridades del Ministerio de Educación solicitan a los colegios privados entregar la planificación de lo que se ha realizado durante estos meses en los que la pandemia ha afectado el ciclo escolar. Un buen número de establecimientos se apoya en la tecnología para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, sobre todo en tiempos difíciles como los que estamos atravesando debido a la pandemia, para garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes durante la emergencia. El Ministerio de Educación requirió a los centros educativos privados presentar la planificación mensual de sus actividades implementadas. En la planificación se debe contemplar la metodología de enseñanza-aprendizaje que corresponde a la adecuación curricular elaborada con anterioridad para asegurar una mediación pedagógica pertinente a la situación de emergencia, la protección de la salud física y emocional de los alumnos, así como la inclusión de actividades de apoyo psicosocial. La planificación debe incluir además la metodología que aplica al plantel en la enseñanza de los menores que permanecen en casa, incluidas las sesiones y actividades desarrolladas de forma virtual, guías de aprendizaje y otros recursos didácticos. También se hace ver que la planificación será revisada por la Supervisión Educativa y el Sistema Nacional de Educación.